Estamos de regreso con más información en esta oportunidad de compañía de Yasmín Cárdenas, directora del CENIAF, y vamos a hablar con ella sobre los ocho años ya que tiene la CENIAF y también de los proyectos que mantiene esta institución. Bienvenida, Yasmín, para que nos comente al final, en ocho años, qué logros o qué tanto ha representado la creación del CENIAF. Bueno, gracias por la oportunidad. Hoy estamos muy contentos de poder celebrar el octavo aniversario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y básicamente hoy estamos orientados en promocionar y proteger los derechos de los niños y adolescentes. Esa es una de las funciones principales de la Secretaría, pero tratando de articular con todos los entes. Ese es uno de los objetivos y metas que nos hemos propuesto en esta nueva gestión, basado en la transparencia de los procesos, orientando, además de eso, al personal técnico, al equipo interdisciplinario con que contamos en el fortalecimiento de las capacidades. Básicamente para poder abordar todos los temas de protección de todos los niños que encontramos en alguna situación de vulnerabilidad y poder atender sus derechos y poderle realmente restituir ese derecho a la convivencia familiar, a su situación de cumplimiento de derechos, básicamente. Ahora, digamos que quien la antecedió fue una administración un poquito, llamémoslo a media llamativa. ¿Cuál ha sido la diferencia de ustedes? ¿Por qué estamos, entendemos entonces que están más dedicados a ejecutar lo que realmente le toca como institución o como dirección? Sí, realmente una de las metas en esta gestión ha sido básicamente orientarnos y penetrar en las comunidades. Nuestros equipos técnicos no pueden estar en sede, tienen que estar atendiendo las necesidades que tienen los niños y sobre todo las necesidades que tienen las familias en las comunidades vulnerables, básicamente. Estamos orientados en prevención de las violencias en niños y adolescentes, tratando de articular con algunos entes gubernamentales, Secretaría de Prevención del Delito, estamos con el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno, tratando de articular básicamente esa atención integral que le debemos de dar a los niños y a los adolescentes en situación de riesgo social. Ahora, luego de ocho años, ¿qué podríamos explicarle a la población de por qué es importante la labor que tiene el CENIAF y cuáles serían sus proyecciones a futuros también? Orientados precisamente en eso, queremos invitarlos hoy a toda la población, vamos a celebrar nuestro octavo aniversario, pero con la alegría de los niños y adolescentes. Ellos son los intérpretes y protagonistas de sus derechos y vamos a las 10 de la mañana a tener una actividad donde los niños van a decir qué consideran ellos que es la CENIAF, en qué los ha ayudado la CENIAF y básicamente cómo ellos se han apoyado en promocionar y defender sus derechos básicamente desde la institucionalidad de la Secretaría. Los desarrollaremos en las instalaciones del centro de capacitación fundadero que queda en el TECAL y básicamente con los niños de los albergues que se encuentran más cerca del centro y de la comunidad. Lo que queremos es que ellos interactúen y las familias se sientan comprometidas realmente en poder garantizar los derechos de sus hijos en la comunidad propiamente. Ahora también esa docencia o esa explicación que hacen ustedes va a orientar también hacia los padres de familia, que entiendan su responsabilidad y el respeto que deben tener hacia los menores de edad. Tú has dicho algo muy, muy importante. Estamos centrados en fortalecimiento de las familias. Tenemos un programa que atiende básicamente todas las familias que piden algún tipo de ayuda y esa es una de las variantes que esta gestión tiene. Somos una institución de puertas abiertas donde las familias pueden llegar precisamente ante una asesoría, un problema familiar que tengan con un joven en conflicto o en riesgo social y que nosotros podamos interactuar con ellos y defender propiamente sus derechos en la comunidad, sobre todo. Ahora, uno entendía o veía al señal ya cuando, digamos, ya estaba el problema. Ahora están realizando un trabajo, digamos, de prevención. Así es. Es que tenemos, si no trabajamos en prevención, vamos a tener a los jóvenes en situación de riesgo social y posteriormente en conflicto con la ley. Yo creo que ese es el mensaje claro. Hemos de articular todos los esfuerzos de las políticas sociales gubernamentales para precisamente trabajar en la prevención de las violencias de nuestros niños, para que no tengamos maltrato, para que no tengamos situaciones de adolescentes embarazadas, etc. Es el punto clave para poder restituir los derechos a todos nuestros niños adolescentes. No quiero finalizar también diciendo el 28 y 29, en el marco de esta celebración del octavo aniversario, también tendremos un compartir precisamente con las familias de San Miguelito. Tendremos básicamente dándole algunos talleres de habilidades para la vida, resolución de conflictos, ese interactuar de los padres con los hijos de los programas sociales de CENIAF, pero que se encuentran en una situación de riesgo social. El 28 y 29, en el complejo deportivo de Torrijos Cárter, para esos talleres que ellos necesitan de apoyo a las familias de San Miguelito. Muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Y a mí, Yasmín Cárdenas, directora de CENIAF, hablando de los ocho años que tienen ya de haberse creado esta dirección. Hacemos una pausa y regresamos con más. ¡Gracias!